A su vez Romiti anunció que el próximo domingo se realizará en el Auditorio Municipal un encuentro de más de un centenar de leones del Distrito J1. El domingo, ya el sábado, se traslada a Artigas el gobernador y su gabinete del Distrito J1. Los clubes de leones tienen nombre, nosotros somos el múltiple J y dentro del Uruguay estamos divididos en distritos, 1, 2 y 3. A Artigas le pertenece el 1 que equivale a todo el litoral y una tercera parte de Montevideo. Tenemos un gobernador, el León Milton Cabrera, que concurre ya a partir del sábado, va a estar en Artigas con todo su gabinete, porque el domingo a partir de las 8 de la mañana se reúnen en Artigas todo el Distrito J1, que son 45 clubes de leones y se estila, o sea, se piensa que vamos a recibir unas 150 personas entre leones, damas y leos. ¿Hay temas previstos ya para esa ocasión? Sí, las reuniones de gabinete se realizan cuatro veces al año, esta es la segunda de este periodo, el gobernador preside, nos da pautas de trabajo y cada, tenemos jefe de zona por cada zona del distrito y cada jefe de zona comenta los trabajos que están haciendo cada clubes. Entonces es una manera de estar todos juntos y bueno, de compartir y enterarnos de todas las actividades. ¡Gracias!